¡Suscríbete al canal! ¿Qué me están diciendo allá? ¿Qué me dice el director? ¿A quién saluda? Bueno, J. Consuegro, un admirador de Ana Lucina, que siempre la espera. Él y todo un grupo, ¿verdad? Un grupo que es loco con esa rubia. Pues nada, mis afectos y abrazos navideños para ellos. Son locos conmigo, pero también con ella. Y a mí me enorgullece eso, que es mi compañera de muchos años. Bueno, tenemos al presidente... ¡Ay, Dios mío! Cámbiame esto, que está fallando mucho. Que no oigo... ¡Cámbiame! Sí. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, ha denunciado hoy que tiene pruebas... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! De que hubo negligencia para evacuar a los empleados de la empresa Poliplas previo a la explosión. Muchas familias, señoras y señores afectadas, se muestran descontentas por la forma selectiva en que supuestamente la compañía ha estado entregando las indemnizaciones. ¡Se-le-c-ti-va! Esto apunten, subrayen este adjetivo, porque cuando regresemos de esta historia vamos a desenrollar este bollo. Rafael, cuéntanos, Rafael Lara. Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que luego de una investigación determinaron que la empresa Poliplas no evacuó los empleados a tiempo, por lo que la explosión produjo un saldo de ocho muertos y más de un centenar de heridos. Se deja bien claro y establecido que ha habido una violación al respecto de los derechos humanos de la víctima que hoy ha sufrido el país, que todos sabemos que hay más de ocho muertos y más de centenares de personas heridas. Mercedes expresó además que hay complicidad del gobierno para que la empresa no cumpla su responsabilidad con las víctimas, mientras que familias afectadas temen quedar desamparadas, porque hasta la fecha supuestamente la compañía no ha conversado con ellos. Sin un centavo arriba, sin nada, nadie me ha respondido, nadie me ha respondido por los daños físicos, me dio un golpe, mírelo ahí el golpe. Hasta que no me resuelvan yo no voy a salir de ahí, porque ellos tienen mi lista de mi daño y ellos vinieron ahí del seguro de ellos tiran fotos y todo, y han entregado dinero a varias agentes, aquí no han venido ni me han dado ni un peso ni nada. Otro cuestionamiento que hacen los afectados es que supuestamente el levantamiento que hicieron las autoridades y la compañía fue selectivo. El problema es que han dado cheques, pero ha habido mucha gente que no son de por aquí, que ellos han tenido que informarse mejor y resolverle al que en verdad necesita, que ha habido mucha gente que ha recibido dinero más y al que ha tenido más daño le han dado menos. ¿Cuántos han parado? La explosión afectó en términos materiales a 75 familias y produjo daños graves a 25 casas. Según el presidente de la Junta de Vecinos, Clarence Veras, la compañía ya entregó 20 cheques por sumas no especificadas, pero los afectados se sienten preocupados porque a raíz del conflicto surgido entre la empresa suplidora del combustible y Poliplas, la entrega de indemnizaciones supuestamente está paralizada. Rafael Lara, CDN. Ay, 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 Dios mío. Qué feo está eso, qué feo. Yo pensé que eso nada más se veía en los ámbitos gubernamentales. Esa filtración de gente tíguera, de gente sin concepto. Mire cómo dice uno que se filtraron personas, le están dando cheque a gente que no tiene nada que ver con la tragedia, que ni siquiera vive por ahí. ¿Qué criterio? Pero siguen, siguen las fallas, Dios mío. Pero yo pensé que con este Maremagnon, esa empresa y sus ejecutivos iban a coger cabeza. Y no, no ha sido así. Y entonces, para colmo, ahora vienen los derechos humanos. Ay, 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 yo hay menos con la trivia, Wilmer, querido. Ay, 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 la trivia. La vamos a poner en breve. Qué op... Así me gusta, usted es mi forma. Mira cómo me dice Mario, a eso viene. Eh, qué bueno, qué bueno. Samuel, ¿cómo está? Bueno. ¿Qué opina usted, amigo y amiga televidente, de la denuncia de los derechos humanos sobre las irregularidades, o presuntas irregularidades en poliplás? Pero aparte de eso, la complicidad con el gobierno, según derechos humanos, para no cumplir con las víctimas. Ay, ay, Dios mío. No, no, así no, así no, así no. Y entonces, ¿cómo que complicidad? Yo no entiendo esa parte. Complicidad con el gobierno, para no cumplir con las víctimas. Esto me está a mí poniendo... como medio... como raro, ¿no? Y complicidad con el gobierno, para no cumplir con las víctimas. Entonces, es un desorden. Se ha vuelto un desorden esto. Esto me parece... me trae a la memoria la misma situación cuando el gobierno va a desalojar un área de influencia, ¿verdad? y entonces le da... reparte, empieza a repartir dinero, a diestra y siniestra. Pero ahí se cuelan manzos y cimarrones. Se entiende que el gobierno, que es el centro del desorden nacional, donde no hay criterio para establecer una política, por ejemplo, en ese sentido, pero cóntrale. Sí, una privada. ¡Buenas! Una empresa privada. ¡Buenas! Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Quién nos habla? Señor Dalisa, desde Santiago. ¿Qué? ¿Tú viste la denuncia, Señor? Sí, yo la escuché, porque no está puesta en pantalla. Parece que tiene problemas su pantalla, ya no se ve la trivia. Ah, no, no, la van a poner en breve. Pero como ya yo sé el tema, porque yo lo escuché... Sí, sí, querida. ¿Te puedo opinar? Pero desde luego... Ah, con referencia a eso, que como se dice, que son... que el gobierno como que es cómplice de ellos. Sí, dice... Entonces, a lo mejor ya están negociando para los años venideros de la política. Y una vez más, esto es para que la gente tome conciencia de cómo se burla el Estado del pueblo dominicano. Porque esas personas tienen dolientes, eran trabajadores de esa empresa, y tienen familias, no son animales, ni son objetos que no piensan y gastonan. Entonces, mira, Vitorino, yo soy una de las personas que son alérgicas al abuso del pueblo, de ciudadanos, que el empleado, el empresario, lo humilla, lo pisotea, y se burlan, y lo estrujan, y hacen con ellos lo que les dé su gana, apoyado por el que gobierna el país. Entonces, eso es lo que yo quiero, que el pueblo dominicano entienda que no se debe de votar por nadie hasta que no lo valoren como persona. Porque quien le da el dinero al empresario es el trabajador, porque el jefe solamente manda y recibe su dinero. Dieron, quien mantiene las empresas son los empleados. Así es. Entonces, ¿por qué no se valoran? Entonces, este es China, Dama Vitorino, malos son los familiares de las personas que están desaparecidas. Ellos deben denunciar, reunirse todos, porque en cada casa saben quién falta, en su familia. que denuncien todos, se reúnan todos y lo denuncien, porque eso es una sinvergüenza públicamente y ante un ser humano, ante la vista de todo el mundo. Pero Dios mío, ¿y en qué país que vivimos? Así mismo, ¿en qué país que vivimos? Así mismo, eso es mismo, a Fiorra Arisa, desde Santiago, la ciudad, corazón. Seguimos, seguimos amigos, televidentes, 8096-838-785, nuestros números de comunicación, para comunicarse con nosotros. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, lado de Capotillo, Ferry. Lado de, mi condolencia a los familiares de, digo, acosa a periodista Félix Reina, por la muerte de su esposa, ¿eh? Qué pena, nos unimos a Félix Reina, una persona muy decente, fue vocero de la Junta Central cuando Roberto, ¿cómo llaman de la Junta? Roberto Rosario. Roberto Rosario, sí, que fue su vocero, o director de comunicación, bueno, sí, y, pero era una persona muy decente. Oye, Félix, quiero opinar del tema de Poliflán. Ah, sí, ven. Oye, Félix, lo que está pasando ahí, que desde el primer día que pasó esa explosión, mira, ahí había gente delante de envergadura metida ahí, en caso así, todo el mundo lo que quiere, está vendiendo, la gente estaban de favoritos, huyendo y saliendo, la gente del barrio, la gente de envergadura, estaban llegando mejor a la zona de peligro, pero ¿por qué estaban llegando ahí? ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes por qué era? ¿Por el dinero que se iba a dar? No, porque hay muchos intereses por el medio, ¿tú me entiendes? Y tenían que estar ahí para que los jefes de esa compañía vieran a que, quiénes son los que se están presentando, que son los dueños del país, ¿tú me entiendes? Y que con ellos eran que tenían que hablar, y el jefe de los bomberos dijo lo que era, ¿tú me entiendes? Ya. Porque se pone de código a él, él dijo lo que hay ahí, pues, ¿tú me entiendes, papá? Ya, te entiendo. Eso fue así, papá, mira, la profesora Belki a ti va a estar contigo. Muchísimas gracias, profesora, muchísimas gracias, gracias, profesora Belki. Aquí tenemos una llamadita, buenas. Sí, buenas, Vitorino, desde el municipio de Cabral de Barahona. Venga, Barahona, ¿tienes conocimiento del tema que estamos tratando? Sí, sí, estamos, 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 siempre en tu programa, Vitorino, porque tú eres, yo te llamaría a ti, el periodista del pueblo. Ya, Eva, yo soy un don nadie, un don nadie. Mira, a veces, Vitorino, yo te voy a decir una cosa, esa joven que ya morita, pero de hecho, ay, hombre, tienen que ser los minutos que se le acabaron, por eso tienen que, llamen a los tel, ponmelo, uy, me lo tefero en pantalla. Buenas, buenas, ¿quién está? Eh, hola. Juan González, aquí estás ahí. Juan, Juan, adelante, mira. Yo pienso, que ahí debían, debían, una comisión de, 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 para hacer la entrega, desde los dineros que iban a dar, sí, como, la junta de vecinos, la iglesia de la zona, sí, y comunitario, sí, pastores evangélicos de ahí, de esa zona. Sí, el cura, los pastores, sí. Dime. Digo, el cura, los pastores, exacto. Ajá, y hacer un censo primero, antes de entregar dinero, a ver, para evaluar, para evaluar, cuáles eran los daños que había en cada caso, con un ingeniero, o un agrimensor, para saber, cuál era el costo de los daños que habían, hubieran ocasionado esa empresa. Sí. Porque las empresas, le están queriendo cumplir, porque son empresas serias, por ejemplo, propagar una empresa seria, por ella, por vivir, bueno, esas son empresas, que tienen muchos años en servicio, mucho más de 50 años, ¿qué pasa? Juan. A ver, ellos quieren hacerlo bien, pero ¿qué pasa? Siempre que hay manos, manos ocultas, en la gente de dinero, Juan, Juan. Siempre hay, hay gente que se afirma en vivo. Juan, Juan. ¿Tú entiendes? Juan, un paréntesis, un chisme que te tengo, dime. Pero no tiene nada que ver con el tema, es un chisme. Tú sabes que Danilo le llamó imprudente, a Víctor Gómez Casanova, y al director de aduana, imprudente, por estar enfuñendo con lo de la reelección, imprudente, le dijo tú, tú que eres de esa gente, gracias por tu llamada. Retornamos, ya, retornamos el tema. Buenas, buenas. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Frandis Cuevas, boca de cachón de Jimanee. Venga, querido. Sí, para opinarles sobre el tema. Sí, yo estoy de acuerdo con la investigación que está haciendo los derechos humanos, pero desde el primer momento de la explosión, yo estoy diciendo que no he oído mencionar todavía. Sí. que hubo un nacional haitiano o de cualquier otra institución, otro país, perdón, porque casi en todas las empresas, pública y privada, hay haitianos trabajando legales e ilegales, y en eso no mencionan nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? No hubo. Ya. Bueno, muy fuerte, muy fuerte. Muchísimas gracias por su llamada, muchísimas gracias. Seguimos, amigos y amigas televidentes. Ahí está, ponlo grande, mi querido, para, acércame el monitor, Mario, acércalo. Mario, muévete, acércame el monitor, vaya bien, que está un poquito lejos. ¿Qué opina? Ahí está en pantalla, de la denuncia de los derechos humanos, sobre irregularidades en Poliplas. Ay, Dios mío, y complicidad con el gobierno para no cumplir con las víctimas. Hola, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Vitorino, ¿cómo estás? Estamos viviendo, ¿quién nos habla y de dónde? Habla José Rosario, de Wayne, mi hermano. Venga, venga. Venga, Vitorino, en cuanto a Poliplas, sí, eso, tú sabes que aquí no se piensa en el pobre, esa gente no le importa el gobierno, ay, ay, recuérdate que aquí los gobiernos solamente hacen actividades y piensan en las empresas y venden dólares caros para los ricos. Sí. Oye, Vitorino, yo te escribí en cuanto a los haitianos un mensaje, pero tú no lo pusiste. ¿Eh? Yo te escribí en cuanto a ayer, a los haitianos, cuando estaba haciendo la, estaba preguntando referente a la, a esos haitianos y la guagua esa de, de las 10 personas. Tú sabes que por ley, esa guagua se cae, eso se cae, ese caso contra ese empresario del vehículo, por la sencilla razón que el empresario estaba en Santo Domingo y los choferes haciendo vulgaridades por allá atrás. He viajado mucho por esa, por esa área y por la jabón. Y los dueños, los choferes de guagua junto con la policía y junto con los guardias tienen contrabando por ahí y se buscan todo el dinero del mundo. Que el dueño de la guagua esté en su casa en la capital y para el dueño de la guagua, la guagua está transportando y haciendo su trabajo decentemente, que es lo que le espera que se haga. Pero entre la policía, los guardias y los choferes son los que tienen el tráfico y ahí, ese caso en contra, en contra del empresario dueño de la 10 guagua, en qué caso se va a caer en la corte. Porque por ley él no puede ser condenado donde él estaba en Santo Domingo y los choferes, la guardia y los policías haciendo su diablura por allá abajo. Porque eso es una combinación que hay que darle cuarto hasta el coronel, hay que darle cuarto al coronel y al general hay que darle dinero. Tú sabes que esos puntos por allá abajo se los venden a la guardia y a los policías. No tengo más nada que decir. Te paso buenas tardes. Ay, no me diga eso, que me desmayo, no me diga eso. Ay, no, 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 no. Seguimos, seguimos, seguimos recibiendo sus llamadas. Ay, 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 ¿qué le parece la denuncia de los derechos humanos sobre irregularidades? En Poliplas. De su protocolo de seguridad. Irregularidad en su seguridad. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Le hablo de este Maimón. Maimón. Ay, 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 mi gente de Maimón. Adelante, querida. Baja. Me hablo de este Maimón. Baje volumen, que me estoy oyendo dos veces. Bájelo, bájelo, bájelo. Baje volumen, bájelo. Sí. Bájelo, querida, bájelo. ¿Lo bajó? Está bajito, lo voy a bajar un poquito. Bájelo, ma, hombre, total, querida. Sí, porque que me estoy oyendo dos veces. Bájelo. Sí, me estoy oyendo, me estoy oyendo. Venga, venga su sentencia. Ok, ahora sí. Adelante. Ah, es para decirle con el problema de la explosión de Poliplas. Sí, los derechos humanos dicen que no faltaron los protocolos de seguridad, según los derechos humanos. Sí, eso es como dice la muchacha de Santiago, claro que sí, que tienen que haber más muertos. Sí, porque es que ellos también, yo digo que ellos tenían que tener una seguridad. Sí. Cuando eso explotó, tener algo para avisarle, porque eso siempre hay alguna alerta para todo el mundo salir, que eso no debió de estar así. Siempre en la compañía tiene que haber una alerta para cuando sucede algo, todo el mundo, de una vez, esa alerta suena y todo el mundo sale. Ay, sí, querida. Y además que deben también de ayudar a esa pobre gente que quedaron con toda esa casita destruida, que son gente pobres. Ellos tienen que hacer algo con esa. Mira, y esto ha empañado mucho la Navidad, estas muertes. Por ejemplo, esas ocho muertes, ¿verdad? Pero también la de los accidentes, en menos de tres días, seis, creo que son seis en los muertos, en estos accidentes, accidentes de vehículos y cosas. ¿Eh? ¿Cuántos suman entonces los de poliplama? Ay, Dios mío, padre. ¿Cuántos? ¿Ocho y seis, cuántos son? Catorce. Eso, todo, esos accidentes. Entonces ya son catorce muertes en diciembre, Dios mío, qué año, qué fin de año tan trágico nos va a tocar. Buenas. Sí, con Javier Vitorino. Hola, sí, adelante. Mmm, don Feli. Usted, ¿cómo que está comiendo? ¿Está comiendo? ¿Usted? Ah, me quería opinar sobre la denuncia. ¿Quién me habla? Que hablamos de Consuelo. Ah, ¿quién allá? Mmm, Francisca Bregüete. Adelante, Francisca. Eh, yo llamé para decirle. Sí. En este país. Francisca, ¿por qué tú así que mmm, como si estuviera comiendo y que mmm? Mmm. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tú haces así de que mmm? Como si estuviera comiendo. Estamos llamando para decirle que en este país la vida no importa. Ay, hombre, qué pena. Porque me parece que si en una empresa surge un desastre igual, la lista de trabajadores que hay allí debe de revisarse. Y si van a actuar con remuneración, deben de buscar por persona, por familia. Pero desde luego, desde luego. No al azar. Al azar. Y entonces no solamente al azar, sino en perjuicio de los verdaderos afectados. Se da cuenta. O sea, que lo que están siendo indemnizados, gente que ni siquiera estuvo ahí, ni vive ahí, ni tiene nada ahí, según... Bueno, ahí estaba la denuncia. Ahí estaba la denuncia. Ojalá, Wilmer, si puede, para que nos tire otra vez esa cosa. Hola, ¿eh? ¿Eh? Buenas. Baje el volumen. Hola. Sí, así mismo, que baje el volumen. Muy bien. Sí, con Victorino. Dele, habla, venga. Esto es tu opinas, CDN. Venga. Buenas tardes. Le escucho, adelante. Tenemos problemas, ¿verdad? Victorino. Adelante, adelante, adelante. Habla. Óyeme, te estoy llamando para decirte, es algo fuera del tema, ¿sabes? Del tema que... Dale, dale, dale. Pero para decirte, te estamos llamando de Barcelona, España. Sí. Smiling by. Sí. Para decirte que estamos activos con Raffi Trujillo aquí. Ay, pero qué buena pela. Qué buena pela de cazón que estaba a ti, charlatán. Uno hablando de un tema tan sensible. Y tú haciendo política. Tú eres peor que eso que tan... Eh, eh, eh. Ah, eh. Que eso que denuncian los derechos humanos. O sea, jugando con la sensibilidad. Vamos hablando de muertos. Y tú haciendo política. O sea, en este contexto tan doloroso, tú... Eh, no. Yo creo que Raffi te oye. Y Raffi mismo te cae a galleta. El mismo Raffi te cae a galleta. Y te dice, toma, tráncate tú mismo. Toma, tú mismo tráncate. Raffi te tráncate. Charlatán, abusador. Buenas. Un loco viejo solamente se le tolera eso. Una persona desquiciada. Buenas. Hola. Oye, hay problemas, ¿verdad? Con la llamada. Yo estoy miembro del Cuerpo de Bomberos. Sí. Y esa gente... Y esa gente... Debieron de tener la seguridad más modernizada. Porque el listado que ellos tenían... Sí. Para la persona reunirse. Porque eso debería de tener un punto de reunión... Sí. Para lo que están sacando del lugar. Sí, desde luego. Desde luego. Entonces, ahí supuestamente dicen ellos... Que ellos sacaron a todas las personas. Ajá. Baje el volumen, mis hijos. Porque es que tú caes que hablas. Dura 10 minutos para volver a hablar, hombre. Quedaron personas atrapadas ahí adentro. Ajá. Está bien. Vamos a llamarnos. Porque es que tienen que bajar el volumen. Entonces, ellos se vieron que eso manejaron mal eso. Ya. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tu llamada. Ay, qué bueno. Estados Unidos va a prohibir las peleas de gallos. ¿Oíste, Manuel Acevedo? Sí. Estados Unidos va a prohibir las peleas de gallos. Ay, Quique Antún. Sí, Quique Antún oye eso. Bueno, seguimos. Seguimos. Porque es un gallero. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Raúl Marte, de aquí de Los Minas. Venga, venga, venga con su opinión. Mire, Victorino, hoy un accidente, usted contó 14 muertos, un accidente hoy, un aparataje ahí. ¿Dónde? Con la policía, ahí en un pueblo donde murieron tres hoy también. ¿Y dónde fue eso? En un pueblo, no vivía la noticia porque ya estaba pasando. Oye, eso. Pero hubiera estado en policía del militar y chocó una motocicleta y se llevó tres de paso. Oye, oye. El día de hoy. Ay, Dios mío. Señores, ¿vuelven los alcoholímetros? Sí, bueno. Gracias, Victorino. A ti, vuelven los, dice el Intran que vuelven los alcoholímetros. Estoy, ¿cómo se llama? Mezclando sus llamadas con avances noticiosos para que vayan, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Usted llama y yo, cuando usted termina de llamar, ¡buy! Yo le tiro una noticita ahí, un titular, ¿verdad? Para que esté, aparte de estar comentando, ¿verdad? Los temas del programa, también usted esté informado. Y baje el volumen del televisor cuando llame. Bájelo, bájelo. La gente se quiere escuchar cuando habla. No se preocupe que le escuche el vecino. Usted le dice al vecino, ¡Vecino, voy al aire! Grábeme con el celular. Pero el suyo, el televisor suyo, usted lo baja. ¡Buenas! Hola. Sí, ¿quién nos habla? Yo soy de escena desde el almirante. Ay, sí, qué linda. Adelante. ¿Cómo está, Victorino? Bien. Una persona muy, con ese tono de voz, es una persona muy educada. Me luce muy educada esa persona que está llamando ahora. Gracias, gracias. Adelante. Bueno, mire, mi opinión al respecto de esta tragedia ocurrida recientemente. Sí. Desde el principio se notó que había irregularidades y complicidad con el hecho de no quererle dar acceso a la prensa, de no publicar un listado de los empleados. Ay, 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 ay. Que trabajan en esta compañía. Sí. Hasta este momento ni siquiera ellos pusieron una carpa, por lo menos. Sí. Para que los familiares de esas personas reportaran. Sí. Que no aparecen o algo así. Sí, o sea, que hay mucha complicidad entre el gobierno y las cuñas que tienen esos dueños de esas empresas. Ay, Dios mío. Gracias, querida mía, por esta llamada muy buena, muy buena. Mira, una persona en sintonía con los derechos humanos. Miren, comunitarios del sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este, denuncian el mal estado. Vuelve la... Oye, ese DNU no me calle, calle, calle. Oye, que la gente nada más calle. Denuncian otra cosa, que no sea calle, hombre. Bueno, el caso es que las denuncias de sus calles, de sus vías, de... Un usuario envió estas imágenes a través de nuestra aplicación. Porque es que no le están haciendo caso a eso de las calles, ¿eh? No le están haciendo caso. Las denuncias en las calles, el mal estado... Porque seguimos, sigue siendo una aldea, el país sigue siendo una aldea. Miren las calles ahí en ese sector. Las dificultades para desplazarse, ¿eh? Entonces, eso, cada rato estamos denunciando las calles, las calles, el mal estado y nadie hace caso. ¿Eh? Denuncien... Así como cuando denuncian el mal estado, denuncien la persona. O sea, mencionen la persona responsable de arreglarle eso, el funcionario, con el nombre y apellido, para exponerlo. Pero, colaboren, vayan más allá de la denuncia y propongan. Fulano, denuncien, es el responsable de que esto esté así. Háganlo así. Porque van a seguir, porque es que el simple enunciado, ¿eh? No hace nada. Porque aquí a la gente tenemos una mala costumbre, una cultura, de que los funcionarios de aquí nada más... Si usted no los compromete públicamente, ellos no hacen nada. Porque eso, una parte de la cultura de la araganería y de la irresponsabilidad que tienen en el ADN, muchísimos funcionarios, tanto estatales como gubernamentales. Entonces, aquí hay que comprometer, con nombre y apellido, a esos sinvergüenzas que están cobrando un chequesazo, un buen cheque, a costilla de nosotros, de sufrimiento y de la incomodidad de los ciudadanos y los municipios. ¡Vamos! ¡Vamos! Con nombre y apellido. Vamos a ver qué opina la gente de la calle, del tema. La calle. Hay que apoyarla, a todas esas mujeres que están así, que son agredidas por abuso, hay que apoyarla. ¿Pero qué tú piensas de ese estudio que dice que también las capacidades son abusadas y maltratadas? Es que sí, son abusadas y maltratadas, eso es cierto. Eso está malo, toda esa vaina está mala. ¿Qué no es debido? Eso es lo que yo opino. Porque ya se lo permiten, no deberán de permitírselo. Cada hombre que le dio a una mujer, debe la mujer demandar al Darío Contrera, que le den punto. Pero si tú no es complicada, o sea, alguna con un chequeo, le falta el brazo. No importa como quiera, porque si tú tuviste valor para casarte, tú tienes que tener valor tal vez para defenderte. Bueno, yo no lo creo, ¿no? No lo creo, ¿qué puede ser? No, yo lo entiendo que no, yo lo entiendo que no. Bueno, yo considero que si una pareja está incapacitada, no se debe de abusar de ella. Sí, porque hay hombres que se aprovechan de la situación de sus esposas con discapacidad y abusan. Estoy de acuerdo. Eso que ustedes vieron, el adelanto del tema que viene. Estudios, el 14% de las mujeres discapacitadas también es abusada y agredida por sus parejas. Oiga, discapacitadas, mujeres que no tienen cómo defenderse. Usted me da una galleta, por ejemplo, entonces ella no tiene, usted le da una galleta, entonces ella no puede, no tiene los brillos, no tiene la capacidad, no tiene las condiciones para devolverle esa precaución que usted le da a esa pobre infeliz. Entonces, un 14% de mujeres es agredida por sus maridos, pero discapacitada. Esa es otra arista del abuso contra las mujeres que vamos a tratar cuando regresemos de estos mensajes. No me le cambien.